¡Gracias! Gracias. Lo que hace es que rema moviendo sus rodillas, elevando sus rodillas. Nunca las traba. Lo está remando en este bote con la técnica más de competición que es con las rodillas que suben y bajan y van las rodillas más fuertes. No te puedo creer. No, no te puedo creer. No se lo hace. No se lo hace.